Esta es una pacientita que vino apenas hace dos semanas de 45 años, que había visto previamente unos videos de nosotros, obviamente, y entonces venía por una cuarta opinión. A ella le habían dicho que definitivamente tenían que quitarle ese útero, pero la realidad es que no era fácil el caso, era una tumoración bastante grande, aproximadamente unos 30 centímetros de longitud, pero anatómicamente, por eso se los quiero presentar y explicarles un poquito aquí en Pizarrón, para que nos demos una idea primero de cómo es lo normal, cómo son las cirugías y cómo fue que hicimos esta cirugía. ¿Cuál es lo importante de esta paciente? Venía por una tumoración, ya era casi un embarazo de 7 meses, o sea, tenía un abdomen muy pronunciado. Su tumoración ya lo sentía ella, cualquier movimiento, pues sentía algo que le pesaba, algo que se movía, pero lo más importante, ella acudió por fatiga y por cefalea, o sea, dolor de cabeza. Por la misma compresión de esa tumoración, estuvo comprimiendo en algunas ocasiones la vejiga y durante esos tres o cuatro años que ella pensaba operarse, tuvo dos veces retención urinaria. Yo había pensado con la tumoración que el uretero obviamente estaba comprometido, pero realmente no, la tumoración estaba muy grande y entonces comprimía la vejiga. Recordar que nosotros tenemos a la vagina y está, arriba de la vagina tenemos el meato ureteral de la mujer, por donde hace pipí, eso se comprime con el mioma y entonces no había el tubito, o se apretaba el tubito y entonces la pipí no salía. Y eso fue lo que la hizo acudir con nosotros, porque llegó un momento en que se asustó mucho y dijo, ya esto es algo muy delicado. Y además, los estudios de laboratorio que hicimos, a diferencia de casi todas las pacientes que uno piensa que con la fatiga y la cefalea o el dolor de cabeza tenía anemia, esta paciente tenía policitemia o poliglobulia, es decir, un aumento exagerado en los glóbulos rojos, en los eritrocitos y entonces su hemoglobina, en lugar de estar baja, tenía casi lo doble de hemoglobina. ¿Eso pareciera que es benéfico? Pues sí, para la cirugía fue benéfico, pero esto también condiciona a riesgos importantes a la paciente, como pueden ser problemas respiratorios, derrames cerebrales o inclusive trombosis pulmonar o cerebral, que ella no lo presentó afortunadamente, pero también tiene mucho riesgo el tener demasiado exceso de sangre. Cuatro médicos les habían dicho que no iban a poder salvar el útero y que le iban a tener que quitar el mioma más una histerectomía total. Entonces, lo único que hicimos en la primera visita fue un ultrasonido abdominal, porque vaginal no se veía nada, obviamente por el tamaño de la tumoración, y abdominal tampoco pudimos abarcar toda la tumoración y mucho menos localizar dónde estaba el útero. Esa fue la razón por la cual solicité yo la tomografía axial, porque honestamente al hacer el ultrasonido no podría visualizar con esa tumoración en dónde estaba colocado el útero y eso era muy importante para ver el abordaje, obviamente de la incisión y más o menos ver el pronóstico de la cirugía. Para que se den una idea, la tomografía lo que hace, se los quiero señalar un poco, es que hace cortes sagitales milimétricos, digamos que va haciendo rebanaditas pequeñas de toda la anatomía, tanto del útero, pero empieza desde arriba, empieza desde el abdomen alto para ver cómo están los riñones, cómo están los ureteros, cómo está el útero, cómo está el mioma, cómo están los ovarios y entonces esos cortes podemos visualizar perfectamente bien en el corte sagital, cómo está la tumoración enorme y hasta arriba se ve el pequeño úterito que está dibujado. Ahí es donde nos dimos cuenta que el mioma desplazó el útero hacia arriba. Entonces, esta paciente en una condición normal o en una cirugía normal, siempre hemos hablado de que hacemos una incisión arriba del pubis, una incisión que se llama fanestil u horizontal. Pero en esta ocasión, como la tumoración es demasiado grande, hicimos una incisión media que va desde el pubis, supraumbilical, este es el ombligo, y nos extendimos casi hasta el esternón. ¿Por qué esta tumoración es demasiado grande? Lo van a ver en el video. Y entonces es imposible trabajar con incisiones estéticas. Hay que recordar que no siempre vamos a hacer cirugías estéticas porque la primera indicación de una cirugía estética es que la tumoración sea accesible y obviamente que podamos trabajar en el campo quirúrgico sin complicar o causarle alguna molestia o alguna complicación a la paciente. El útero está sostenido, imagínense que esto es un barco, y está sostenido por dos ligamentos hacia los lados derecho e izquierdo, que se llaman los ligamentos redondos, y acá abajo está por los cardinales. Este mioma, para que se den una idea, era tan grande que desplazó al útero a tal grado que le llegó a sentirse casi hasta el esternón. Quiere decir que el desplazamiento también elonga a estos sostenes o ligamentos redondos, son como ligas grandes, lo que hizo es que con el paso del crecimiento se fueron elongando, elongando de tal grado que el ligamento redondo, para que se den una idea en este dibujo, fuera. El mioma estaba sentado sobre la cúpula vaginal y el útero se desplazó hasta llegar al esternón, pero los ligamentos siguen estando ahí, no se rompen. Entonces, los ligamentos aproximadamente eran de 35 centímetros de longitud. Lo que queda de anatomía, este es el ligamento redondo, del lado derecho, hacia acá se viene, pero vean acá cómo está la trompa de falopio, todos los vasos sanguíneos, vean la gran cantidad de vascularidad que tiene aquí por el secuestro, obviamente, y el crecimiento. Este es el ligamento útero-ovárico, del lado derecho. Y del lado izquierdo, igual, ligamento redondo acá, la trompa uterina y el ligamento útero-ovárico. Vamos a empezar por la cara posterior, pero honestamente, no sabemos dónde está el cérvix, entonces, seguramente, este útero, no sé si lo podamos salvar, porque la tumoración está por abajo, es decir, el mioma creció, creo que cervical, y empezó a desplazar al útero hacia arriba, y entonces, la tumoración está abajo, en donde están todos los pedículos vasculares. Todos los pedículos vasculares, los grandes vasos, anatómicamente, están enormes. Entonces, vamos a hacer lo posible por empezar a disecar y morcelar, pero lo iremos viendo conforme va avanzando la cirugía. Ya le pasamos dos vasopresinas en 250 cc, pero el mioma es tan grande que, pues, no se ha puesto blanco, obviamente. Bien importante saber, casi todos los pasos llevan, abrir, obviamente, hacer la incisión, después, infiltrar el mioma, después, incidir sobre el mioma para extraerlo con una presión dígito-digital, una resección, pero en este caso puntual a esta paciente, lo van a ver en la cirugía, cuando enseñamos ya al final toda la tumoración, la sacamos fraccionada. Prácticamente le quitamos 10 fragmentos, aproximadamente, de 10 centímetros cada fragmento. Son enormes, son muy grandes. Pesó 2,860 kilos la tumoración. Ya mero terminamos, pero vean nada más la cantidad de resecciones que hemos hecho. Aproximadamente pesa 2,5 kilos esta bandeja. Todavía nos queda como unos 200 gramos de tumor, pero viene la parte difícil. Vean qué feo creció. O sea, creció realmente en la parte de abajo, no identificamos ahorita el cervix. Todo se elongó aquí hasta el útero, pero ya vamos a acabar. El problema es que ya está en todos los pedículos vasculares. Vamos a ver si podemos terminar y que se preserve el útero. Listo, ya terminó el último colgajo. Prácticamente creo que ya acabamos. Sin embargo, tenemos que hacerle amostasia y revisar, porque anatómicamente les puedo decir que nunca había visto yo esto. Esto está súper elongado, todos los tejidos. El útero prácticamente se fue lateral. Aquí abajo pareciera que nació del cervix. Pero siendo honestos, no encuentro la anatomía real de dónde está realmente el cuello. Creo que está hasta acabado. Yo creo que sí es, mira, esto es cuello. Pareciera que nació del cuello. Esto parece ser cuello. ¿Ves? Eso parece ser cuello cervical. Entonces estamos prácticamente en la región de lo que es la cúpula vaginal. Es el útero, mira. Ya terminamos, vean. Quedó un gran boquete, toda la cara posterior del peritoneo visceral, que se va hasta los cardinales y de hecho hasta casi el recto sigmoides llegó. Luego, sin embargo, vean la elongación del tejido. Este útero no sabré cómo va a quedar, porque honestamente es la primera vez que tenemos un mioma que está por abajo del útero. Aparentemente aquí está el cervix. Este es un mioma, este es otro mioma, pero ya no quiero tocarlo porque si no, el útero lo hemos maltratado un poquito con esto de la cirugía. Está demasiado elongado. Posteriormente, cuando se encojan los tejidos, valoraremos si es necesario operarse o si podemos embarazarla o dejarlo así. Lo importante es, entramos tres de los médicos que estamos aquí en Crefiam Especialistas, porque no podíamos ser solo dos por el tamaño y las dimensiones de esa tumoración, ahorrarnos tiempos y obviamente en pro al tiempo quirúrgico, pero sobre todo a disminuir los riesgos de hemorragia y complicaciones. Es bien importante, si vas a hacer una consulta por vía Zoom o Skype, si no tenemos esos estudios, que a lo mejor los hagamos o en el momento de la primera visita se los solicito, pero entonces yo necesito visualizar bien esas imágenes y ya posteriormente hacer una revisión física de la paciente. Esta pacientita el día de hoy se fue de alta, está muy bien, pero sí es importante hacer un seguimiento puntual para ver cómo queda el tamaño del útero y cómo se reestructura anatómicamente y ver si posteriormente puede hacer una fertilidad. Llámenos, acúdanos a nosotros, Saber es Poder y nosotros podemos resolverte los miomas sin la necesidad de quitar el útero. Creafam, los expertos en sueños cumplidos. Gracias. 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 Gracias.